Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, seguramente que estarán durmiendo unos cuantos y me parece bárbaro. Voy a aprovechar entonces para hacer live, que lo vean después, y lo voy a poner en YouTube. Recibí dos comentarios de dos argentinas que me tienen tan harta, te juro que tan harta, qué tristeza me da que mi propio país, mi país, tenga que estar lidiando, yo que defiendo a las mujeres, tengo que estar lidiando con este tipo de mujeres narcisistas horriblemente insoportables, que no sé qué es lo que les pasa conmigo, tienen una obsesión. Hay una que pone miles de perfiles, pero miles de perfiles de su nombre, ponen uno y otro y otro perfil y otro perfil y otro perfil y hace sus comentarios estúpidos, es como que quiere hacer comentarios, ella cree que es muy importante lo que ella tiene para decir cuando para mí no lo es. Voy a aclarar acá, lo voy a poner en YouTube para que comprendan una cosa. Esta es mi casa, este YouTube, este canal es mi casa y yo soy una persona abierta. Si soy una persona abierta, sería una casa que es abierta, pública, que permite a la gente que entre, pero me guardo la reserva de si tengo ganas de permitir a esa persona que siga en mi casa. Si una persona me viene a molestar a mi casa, la voy a bloquear instantáneamente. Lo que digan no me interesa, ese es el punto, no me interesa. Pero hay algo que recibí de un hombre argentino y eso me puso muy contenta, espérenme, porque tengo todo, mi casa es un desastre hoy. Me puso muy contenta esto de este hombre argentino porque es hombre y entendió de qué me trato yo. Lo pudo entender. Entonces lo voy a leer. Si bien él quería que hablemos o como que nos comuniquemos, porque la gente, claro, piensan que yo puedo estar hablando con todos y quieren tener charlas conmigo como si fueran amigos míos y lamentablemente no puedo ser amigo de todo el mundo que quiere ser mi amigo. Porque imagínense, quieren ser muchos, pero la amistad es algo mutuo. La amistad es un dar y un recibir, no es solamente un dar o no es un juego en donde tu seguidor es tu amigo. No, es muy diferente. Pero me gustó mucho lo que escribió y se los voy a leer. Me pareció como, wow, qué bueno que pude llegar a un hombre a este nivel para ayudar a todas las mujeres. Pero estas dos mujeres es impresionante, les juro, son tan narcisistas. Ahí me pongo a pensar en los hombres, ahí sí me dan lástima. Pobrecitos los que les tocan a ese tipo de mujeres, la verdad. Porque no hay nada, una persona con autoestima es amorosa, es divina, es cariñosa. Lo habla de otro lugar, es otro lugar. Es vulnerable, emotiva, ¿entendés? No está juzgando a los demás, ni siguiendo nada a los demás. En cambio una persona así narcisista, son un asco de personas, son portales orgánicos. Y te das cuenta que son portales orgánicos porque obviamente me persiguen. ¿Por qué me persiguen? Si yo no quiero estar con ellas, no las quiero ver. No las acepto en mi existencia. Y me persiguen porque ellas quieren chupar mi energía. Eso es lo que quieren, chupar mi energía y tratar de molestarme. No me molestan, simplemente las quiero eliminar de mi vida. Ok. Esto es lo que, a ver, es esto. Esto escribió este hombre. Me pareció muy bueno. Este, a ver, para leerlo mientras. Ok. Dice Liliana, es muy agradable haberme cruzado con alguno de tus videos. De a poco ir escuchando todos, o casi, en YouTube y leer las publicaciones de tu Face. Resultas una persona más que interesante, directa, sin tapujos y muy segura de ti misma y de quién sos. Realmente, en un principio creía que tus palabras venían enfocadas a las mujeres. Y tengo que reconocer que es un material de aprendizaje para nosotros los hombres. Adoro que muestres que lo espiritual no tiene que ser austeridad, sino que la abundancia está relacionada con el todo, con el ser pleno. Quería agradecerte desde tu país natal, Argentina, decirte que de a poco me estoy adentrando en el tema de las almas gemelas, aunque no sé si la tendré, si alguna vez me la cruzaré. En él, mientras tanto, trato de estar bien conmigo, de ir mejorando y valorando alguno de mis logros y de disfrutar del contacto conmigo y con quienes se cruzan en el camino en este plano. Quise ser breve, aunque no lo he logrado y me gustaría, en la medida que es posible, con nuestros tiempos y espacios, poder intercambiar algunos mensajes. Desde ya vuelvo a agradecer tus videos, la lectura de este mensaje, la la la. Bueno, ¿qué es lo que me gusta de esto? Es que se dio cuenta que lo mío no es para las mujeres nada más, obviamente, es para los hombres también. El crecimiento espiritual es para los hombres y para las mujeres, y cuando yo les digo a ustedes que sean reinas, también estoy pensando en los hombres, porque un hombre necesita una mujer reina, no necesita una mujer narcisista como estas. Estas se creen que son súper, que ellas se creen, ¿cómo decirles? Ellas creen que son reinas, pero no tienen una razón, no son, porque la forma de actuar que tienen, los sacadoras compulsivas que son, los egoístas, la falta de generosidad, la falta de alma, las hace que no sean ninguna reina, son como una cosa helada, que yo lo puedo sentir en ellas. Hay una chica argentina que la bloqueé, pero la bloqueé porque no tenía personalidad, porque no se sabía defender en la vida, y pensé que ese era un buen ejemplo para que ella aprendiera que la vida no se puede solamente quitar, que también hay que poner límites. Pero estas dos no, son unas narcisas de primera, así que bueno, a una la bloqueé y la otra no la puedo encontrar para bloquearla, pero en cuanto comente de nuevo la bloqueo. Pero si hace miles de perfiles para seguir, ¿pueden creerlo? No sé qué está pasando, pero ahora es como que me persiguen las mujeres también a nivel sexual. Es la nueva, es esa, ahora las mujeres quieren salir conmigo. No sé por qué esto tiene que suceder de esta forma, ¿viste? Es como vos querés hablar de algo como amarte a ti misma. No quiere decir que yo quiero estar sexualmente con una mujer, no sé realmente por qué. Pero vuelvo a repetir esto. Esta es mi casa y yo soy abierta y quiero ayudar a todo el mundo que pueda y despertarlo en la medida de lo posible si yo les resueno y su alma resuena con la mía. Pero no quiere decir que yo voy a permitir que vos vengas a mi baño, hagas tu caca, no tires la cadena y vengas y vengas y vengas y vengas y vengas y vengas. Y si yo empiezo a ver que una persona está por años y años y años conmigo y no es capaz de hacer una cosa por mí, nada no la voy a seguir teniendo, porque obviamente que es un buitre. La diferencia de un negocio y lo que yo hago es esta. En un negocio no me importa si tengo 300 millones de portales orgánicos, porque yo lo que necesito es un número, un número para que me pague YouTube o para que me den sponsoreadas alguien. Pero yo no necesito eso, yo quiero hacer una misión y en la misión necesito gente que esté resonando conmigo, ¿entienden? Que resuene conmigo, porque si yo tengo 2.000 personas que realmente están conmigo, es mucho más que tener 300 millones de personas que solamente están consumiéndome, están consumiéndome. Yo no creo por eso en esas cosas tan gratis, yo creo que son malas y generan pan de la vergüenza. Si venimos a este mundo a aprender a dar, ¿de qué forma estoy ayudando yo al propósito de Dios y al propósito de nosotros como vasija? Lo que le pedimos a Dios, si yo voy y estoy siendo, doy, 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 doy a los takers de primera, a la gente que no tiene un gramo de conciencia social o un gramo de conciencia de nada. Es una persona negativa para este planeta, no tiene amor. Una persona con amor no actúa de esa manera. Y me encanta porque ellas se sienten súper identificadas conmigo, se creen que son idénticas a mí. Digo, ¿cómo vas a ser idéntica a mí? Si yo escucho, no sé, a Albert Gosling que dice, por favor, quisiera que me den dinero para poder darle de comer a la gente en la India, en Israel, acá y allá, y yo todo el tiempo consumo a Albert Gosling, lo consumo, lo consumo y nunca le di ni un centavo, nunca aporté nada, nunca hice nada, pero por supuesto que mandó la plasta. ¿Cómo no? Una persona que me ha dado tanto. No, no, esa es la actitud de una persona normal, ¿ok? Cuando alguien es enfermo, narcisista, portal orgánico, no tienen ese concepto porque creen que solamente tienen que recibir. Su función es solamente sacar, 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 sacar. Es muy triste una mujer así. Yo si fuera hombre no me enamoro de algo así ni que me paguen oro. Y ahí es donde empiezo a compadecer a los hombres y digo, sí, también hay hombres amorosos y espectaculares que les toca lidiar con este tipo de mujeres. ¿Entienden? Yo me amo, me quiero, me valoro y me aprecio, pero también puedo amar, valorar y apreciar de la misma forma al otro, al que está enfrente mío, si no es que solamente es a mí. Puedo sentir por los otros la misma compasión y la misma empatía. Esa es la diferencia en un narcisista y una persona con autoestima. En la autoestima lo único que sabe es creerse que sus pedos huelen a rosa. Y una persona que tiene autoestima ama a los demás, siente compasión por los demás, siente amor por los demás, le tocan el alma, le llega al corazón, tienen sensibilidad. Te das cuenta en los ojos, en la mirada, en su expresión. Es muy diferente, muy diferente. La autoestima no tiene nada que ver con el narcisismo. Al contrario, la gente narcisista es completamente con baja autoestima. Cero autoestima tienen. Así que también quiero defender a algunos hombres, la verdad, que les toca a este tipo de mujeres y que debe ser terrible. Y en general son hombres buenos. Yo me pregunto si de los hombres buenos, que son amorosos y que son cumplidos y éticos, etcétera, a muchos les toca a estas mujeres, que son poquísimas, pero son. Digo, qué tristeza. ¿Cuándo vamos a estar preparados para estar con gente que sea a nuestro nivel espiritual? La verdad. ¿Cuándo vamos a estar preparados para querer estar al lado de un igual? De un igual. Porque ¿cuánta luz puede haber entre dos iguales? ¿Me entienden? Entre dos personas que tengan mucha energía sexual. Mucha energía espiritual y sexual, obvio, porque la espiritualidad también implica la sexualidad, la abundancia económica, la belleza, la salud, todo. Todo. No es que soy espiritual porque estoy en el Himalaya con una cara de nada que no puede ser. Es decir, yo muchas veces hago una broma de que me quiero ir al Himalaya, pero es cuando estoy cansada de la vida. O que cuando me canso de lo que es lidiar con la gente. No lo veo como un grado de espiritualidad. Lo veo como huir. Huir a estar encerrada para que nadie me joda. Eso es. Ese es el punto. Imagínense dos personas súper espirituales, un hombre y una mujer a la par. A la par. ¿Vieron cuando uno ve algo a la par? Es decir, el hombre y la mujer con su energía femenina y masculina complementaria a la par. Juntos. Juntos para dar luz al mundo, para hacer misiones en común. Así como lo hizo los Berg, que ellos hicieron todos juntos, todos juntos. Qué hermoso que es eso, la verdad. Lo que más desea en el mundo, les juro para este rollo, es que los hombres dejen de tener tanta inseguridad y se atrevan a estar con una mujer a su nivel. Que dejen de competir con las mujeres y que las empiecen a amar. Y también que todas las mujeres crezcan. Crezcan y se hagan reinas de verdad. No reinas de mentira. Reinas de verdad. Que se les vea. Que se les vea en su cara, en su piel, en su vida, en su ser, en sus ojos. Que se vea el reinado. Porque es un reinado de integridad como ser humano. Un reinado de integridad. Un reinado de una persona que entiende las cosas y que es sabio. Y que comprende que existe una ley de causa y efecto. Y que esa es la única ley que te tenés que estar preocupado. Para que no te agarre el efecto de las cosas que haces. Les mando un beso grande.